Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, quiero decirles que Dios me los bendiga, muchas bendiciones y espero estén bien. Ahora vamos con el detalle que presenta esta estufa. Acros. Ya se le pintó la parte de arriba. Ahorita se va a pintar aquí, pero al pintarse aquí hay que quitar la puerta. En veces me han preguntado por qué las puertas se descuadran. Miren. Está más metida de aquí, salida de acá, incluso no cierra bien, queda abierta. Por ahí escapa lo caliente. Muchas veces pensamos que es porque la puerta ya no sirve o la estufa ya no sirve. Solo para dejar en claro, gente, que es muy independiente la estufa de la puerta. Es un solo juego, pero no tiene nada que ver si la puerta no sirve, que la estufa no va a servir. Es muy independiente. Entonces aquí el detalle va a ser cómo quitamos la puerta y cómo nos damos cuenta que la puerta está descuadrada. O está más metida, está más metida una bisagra que otra. ¿Cómo nos damos cuenta? Primer paso es que ya se está viendo aquí descuadrada. Segundo paso es que cuando abrimos la puerta, si logramos ver aquí, aquí se ve más abierto y ahí se va cerrando. Ahí ya se cerró. Entonces ese es el detalle de cuando las puertas están descuadradas. ¿Y por qué se descuadran? Normal como todo. Cualquier metida de puerta que demos podemos dañarla, pero sin saber, es muy normal. Ahora van a decir, ¿y cómo la vamos a arreglar? Para arreglar la estufa hay que quitarla, la puerta. ¿Cómo la vamos a quitar? Esta puerta, aquí en un ladito, tiene un agujerito al igual que de este lado. Hay unas que no tienen agujerito. En otros videos ya he mostrado cómo. Tienen unos seguritos, unos seguritos que no lo hacen para allá y ya se alza. Otras, tienes que no tienen el agujerito, tienes que meterle algo aquí, algo aquí y ya alzarla para que se salga, porque no todas tienen ese agujerito. Entonces yo voy aprovechando esos agujeritos para quitar la puerta. ¿Cómo los aprovecho? ¿Qué le pongo ahí? Le pongo estos dos pedacitos de fierro, son de sobras de remache, de cuando remachas algo, pues esto es lo que sobra, lo que bota la remachada para arriba. Entonces yo los meto aquí, meto uno aquí, vamos a tener que ir para allá, meto uno ahí, ahí se ven, meto uno ahí, meto otro aquí. Ahí disculpen si estoy moqueando mucho, pero andamos un poquillo malitos de la gripe, quedamos de la lida. Entonces ahí está. Ahora lo que hago ya es cerrar la puerta. Al cerrar la puerta, estos se van a salir en automático, miren, ahí va. Cierro la puerta y ahí va, ya quiere salir. ¡Saúl, me ayudas porfa aquí, carnal! ¿Me ayuda? Ya están los seguritos, ya lo que vamos a hacer va a ser cerrar la puerta para que se boten. Oigan, me saco yo, ahí está. Ahí está. Ahora sí ya nos damos cuenta aquí, porque el tope de la puerta para que quede parejita es aquí. Ahí se le fue un dientito, miren. Ahí, no se ve nada. Ahí se le fue un dientito al mismo tiempo que de acá al lado. Si está metido más, es cuando la puerta se mete. Ahorita lo que voy a hacer es quitar las piezas para rasparla, lijarla y pintarla. Entonces, así es como las puertas... Así es como las puertas... Ponerla, ponla... Para ponerla igual. Se van a dar cuenta por qué. Porque tiene que caer. Ahí ya cayó. Ahí ya cayó. Y otra vez. Porque si una de esas se mete... Miren, ahí está, ya quedó cuadradita. ¿Cómo me ha quedado eso? Ahí quedó cuadrada. Ahí quedó cuadrada. Y hace rato estaba descuadrada, de hecho. Si no también, ya cierra bien también. Entonces... Se me hace que se mueve mucho el video. Me estoy regalando. Ahí quedó cuadrada. Acá quedó cuadrada. Si no también, hace rato estaba más salido de aquí. Y más metido allá, estaba descuadrado. Entonces, gente. Pues hacíamos acá con este pequeño vellito improvisado. Así es como se repara una puerta. Y se quita una puerta de una estufa acros. Para acomodarla. Así que, gente hermosa, que se la pasen muy bien. Muchas bendiciones a los que se están suscribiendo. Ya saben, Diosito me los bendiga. A los que no también. Ya saben, comentarios positivos. Los contesto con mucho gusto. Comentarios negativos. Ni les hago caso o los eliminamos. Muchas veces ya hasta me preguntan cosas. Respecto a las estufas. Pero como me preguntan de una estufa. No sé yo a qué estufas se refieren. Porque hay muchos acros. Y no sé qué tipo de pieza es. Ahora lo que hago yo les digo. Que me manden el mensaje por Facebook. Y en Facebook podemos mandar imágenes de las estufas. Ya no han hecho muchos suscriptores. Me mandan la foto de la estufa. Y ya les digo yo. Cómo podemos reparar ese detalle. Porque por YouTube no se puede. Porque no podemos ver las imágenes. Pero por Facebook sí podemos. De igual manera. Si ocupamos hace una llamadita. Una llamadita de WhatsApp. Para darles el detalle de su estufa. Y cómo la reparen. También con mucho gusto. Aquí no crean que voy a agüitar yo. Porque me pidan el número. Nada de eso. Que damos a sus órdenes. Muchas bendiciones. Diosito me los bendiga. Y síganse suscribiendo. Compartiendo el canal. Lo que se les ofrezca. Aquí estamos para servirles. Ya saben que estos videos son para compartir. No son para competir. Son para ayudar. No son para fregar. Así que damos gente muchas bendiciones. Gracias.